El área de salud de Pérez Celedón informó que para el próximo lunes 10 de junio está previsto el arranque de la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2024. Tome en cuenta a la población que va dirigida esta campaña, niños de seis meses a menos de ocho años, adultos mayores de 57 años, embarazadas, docentes y personas con enfermedades crónicas. Anualmente se aplica la vacuna de la influenza estacional. Esta es para prevenir la enfermedad de influenza que inclusive ahorita con las lluvias empiezan a darse problemas respiratorios, no necesariamente de influenza, pero sí relacionados. Y como en otras ocasiones también les decimos que esta vacuna ayuda o nos fortalece la parte inmune y nos ayuda con los otros problemas respiratorios también. Esa está para empezar para que todos, todas las personas, niños, adultos, de acuerdo a los grupos de riesgo que se establezcan por los lineamientos ya de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. El próximo lunes se darán a conocer los detalles sobre puestos de vacunación y horarios para la campaña 2024.